¿Imaginas tener que operarte a ti mismo? Hoy en Infonimados te contamos la historia de un hombre que se tuvo que someter a una autocirugía. ¡Aquí vamos! El 18 de enero de 1961 fue inaugurada la base de investigación antártica de Rusia por la sexta expedición antártica soviética. El equipo estaba conformado por 13 personas, entre las cuales solamente había un médico. Leonid Rogozov Leonid nació el 14 de marzo de 1934 en la Unión Soviética en una remota aldea al este de Siberia. Después de completar sus estudios en una escuela secundaria, se trasladó a Argentina en donde vivió 5 años y probó su suerte como jugador de fútbol. Más tarde, decidió regresar a Rusia y continuar sus estudios superiores como doctor, por lo cual ingresó en el Instituto Médico Pediátrico de Leningrado y luego de graduarse como médico en 1959, realizó su especialización como cirujano. En 1960, y con tan solo 26 años, Leonid Rogozov se unió como médico a la sexta expedición antártica soviética, cuyo principal objetivo era establecer una nueva base de investigación. Para 1961, el equipo había logrado cumplir su objetivo, sin embargo, quedaron atrapados en el duro invierno antártico. El 29 de abril de ese mismo año fue cuando todo empezó. Rogozov experimentó debilidad general, náuseas, fiebre y más tarde dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, lo cual indicaba un cuadro de apendicitis. Para el 30 de abril, los síntomas se habían hecho más que evidentes y su estado de salud empeoró considerablemente durante la noche. En ese punto, la ayuda que Leonid podía recibir era nula, pues estaba atascado en la base y debido a las condiciones climáticas, era imposible movilizarlo por medio de avión o barco hasta el hospital más cercano. En estas condiciones, siendo él el único médico en el lugar, en una situación de vida o muerte, no tenía ninguna otra opción que practicar una autocirugía. Leonid tuvo que elaborar un ingenioso plan que le ayudaría a salvar su propia vida. Empezando por delegar funciones específicas a sus colegas, dos ayudantes principales le ayudarían alcanzándole cada uno de los instrumentos, acomodando lámparas y sosteniendo el espejo que le permitiría ver. Sus instrucciones fueron tan específicas que incluso les dejó saber qué debían hacer en caso de que él perdiera la conciencia. La operación comenzó alrededor de las 10 de la noche. Rogozov se inyectó en el abdomen 0.5% de nobocaína como anestesia local y en una posición semirreclinada se hizo una incisión de 12 centímetros con la intención de buscar el apéndice. La posición le parecía incómoda, por lo que terminó reclinándose hacia un lado y trabajando prácticamente al tacto. Ya casi llegando a la última parte de la difícil operación, comenzó a debilitarse y casi perdió el conocimiento. Leonid describe en su diario el momento. El sangrado era bastante pesado, pero me tomé mi tiempo. Al abrir el peritonio, dañé el intestino y tuve que coserlo. Me sentía más y más débil. Mi cabeza comenzó a girar. Cada 4 o 5 minutos descansaba 20 o 25 segundos. Pero finalmente encontró el apéndice y en él notó horrorizado manchas oscuras que indicaban que solamente hacía falta un día más. Un día más para que éste estallara dejándolo sin vida. Después de dos horas, Rogozov finalmente completó su autooperación con éxito. Dos semanas después, este médico pudo retomar sus labores en la base. Mientras tanto, el público soviético utilizó esta hazaña como inspiración y motivación de lo que debería ser la determinación soviética. Leonid fue galardonado con el orden de la bandera roja del trabajo. Desde 1986 hasta el 2000, se desempeñó como el jefe del Departamento de Cirugía del Instituto de Investigación de Neumología Tuberculosa y falleció el 21 de septiembre del 2000 debido a cáncer de pulmón. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y recuerda suscribirte a Infonimados para más historias como esta.